La cabalgata de Feria de Flores no se resigna a morir. Miembros de Azdecilla y la Alcaldía de Medellín se reunieron para buscar salidas que permitan dar vía libre al evento que se realiza desde hace 27 años en la ciudad. Buscar posibilidades para que cada vez se parezca más a lo que los mismos organizadores y muchos sectores de la ciudadanía han solicitado, pero en conclusión nuestra posición es la de la reglamentación del acuerdo. Las reuniones se enfocarán en los puntos que más preocupan a Azdecilla, entre ellos la inscripción de los equinos que debía hacerse antes del 1 de junio, el consumo de bebidas alcohólicas y las condiciones de los animales participantes. Más que una propuesta presentan necesidades grandes de revisión con relación a lo que propone el acuerdo y hasta el punto en el que Azdecilla pueda llegar y están básicamente relacionadas con las inscripciones de los ejemplares de equinos. Solo hasta el final de esta semana se sabe si el acuerdo 104 de 2013 regresaría al Consejo Municipal para ser nuevamente reglamentado. Mientras tanto, a falta de la cabalgata en la ciudad, ya se convoca a través de redes sociales a eventos similares en Llano Grande, esperando que los caballistas desterrados de Medellín asistan.